¿Les ha pasado que cuando quieren bajar de peso evitan el pan, la pasta y el arroz? Quédense el día de hoy para ver los mitos y verdades sobre las dietas. Con la comida así se juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Bienvenidos al único programa donde jugando revelamos mitos y verdades sobre la comida. ¿Ya nos siguen en Instagram? En nuestras historias hicimos una encuesta para saber qué tanto conocen de las dietas. ¡Vamos a jugar! Las dietas de moda funcionan para perder peso sin rebote. Verdadero. 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 Falso. Este tipo de dietas promete perder peso rápido. Te prohíben comer cierto tipo de alimentos. Al principio sí perderás peso, pero después será difícil continuar esta alimentación. Las personas se cansan de seguirlas y vuelven a subir de peso. Algunas dietas de moda no son saludables y no proveen todos los nutrientes que el cuerpo necesita. ¿El pan, la pasta y el arroz te hacen engordar? Falso. 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 Los granos enteros o integrales reducen las enfermedades crónicas. Para evitar subir de peso, se sugiere que la mitad de granos que se consumen sean integrales. Una buena dieta debe mezclar frutas, verduras, granos integrales, proteínas y lácteos bajos en grasa. ¿Los productos light no tienen calorías? Falso. 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 ¡Falso! Hay muchos alimentos procesados que son bajos en grasa, pero tienen igual o más calorías que el mismo alimento con la cantidad completa de grasa. A veces agregan harina, sal, almidón o azúcar para darle más sabor al alimento. Esto añade más calorías al alimento. Dato curioso. Los vegetarianos consumen menos calorías. Esto lo confirman diversos estudios. La alimentación vegetariana está asociada con un nivel más bajo de obesidad, presión arterial y riesgo de enfermedades cardíacas. Gracias por aprender con nosotros y jugar con la comida. Acuérdense de contestar las encuestas en Instagram y comentar en Facebook y YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Tú también puedes jugar con nosotros. Participa todas las semanas respondiendo a nuestra encuesta en Instagram con la comida si se juega.